bien don Héctor, buenos días buenos días como nos hicieron los huesos? todo bien a la hora don Héctor todo bien? estamos viendo que ya están despinicando si aquí viene la cuadrilla ya don Héctor vamos a despinicar los que faltan y será que todos los vamos a despinicar? no ya mucho mucho mire lo que no encontramos fueron tortillas allí que en la colonia venden allá vamos a ir aquí que nos echen unos tres o cinco pesos si unos tres digo yo tres o cuatro pesos por ahí y don Nicolás? por ahí anda algo alegre anda algo alegre ah pues mejor hombre gracias don Héctor ya viene ya vamos a ver como viene ya vamos a ver como actúa cuando anda borracho cuando anda borracho hay que bajar el agua porque no se caliente ah sí 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 ya empezaron ya ya empezaron ya empezaron a licenciar algo ya empezaron ya empezaron se da se da el gran cifolote va que chula mire que chula bueno vamos a ayudar a despinicar vamos a ir a juntar juego y le entramos porque hola hola Chuchito este de miedo que diablos vamos tu puedes tu puedes yo creo que estoy en los puertos dolares en un solo? dolarla hay que dolarla y dejarla vamos a hacerlo vamos a hacerlo no andan trabajando si le tocó fumigar una milpa una milpa pequeña allá en los regadillos andamos acá el día si donde va? aquí va si va oye don Nicolás donde andaban? andaba vagando andaba buscando conejos no a ver ah si esos son grandotes y y ellos donde los tiene? allá abajo como decía yo te come todo si no puede no puede enseñarles y ¿no? ya hay como no ¿Tienes? ¿Están gustados? ¿Tienes gustados? ¿Están gustados? ¿Están gustados? ¿Están gustados? ¿Qué tomate de una? 7 Y este se va metido... ¿Entra la brisa? ¿Por qué? el día como las dos de la tarde que estábamos aquí una brisa que se vino bien y le dimos todo el hilo cuando ya está bien fuerte la brisa y estaba fuerte y te voló bien que puedes hacer escucha y no pueden hacer el remolino les enseño voy a hacer esto no cuesta que no es que los hipotes quieren hacer un como le llama rompecabezas necesitamos cuatro pencas la primera la doblamos en la mitad la segunda y aquí mira vamos a pasar aquí para acá y la última se pasa de aquí para allá no hay a mí no me da problema no hay una necesidad una necesidad anda volviendo y volviendo sale más tarde no, ok, no está ahí también anda uno con todo todo el molesto enfócame ahí yo saco de marín y marín hombre, se me cuesta ¿apaca ya hizo uno también? no, hombre, ¿ya? el de la tía paca se me apedazó bueno, ¿y los bichos que no pueden? bueno, a ver no puede no hay allá no pueden ¿y usted lo hizo? sí, de voladas me lo hizo ¿cuál es? a este le hice a llover ah, este va y este lo hizo la tía paca bueno, ahorita ya se ve ya se ve que sale humo en la cocina creo que don don Nicolás ya está haciendo fuego vamos a entrar oh, don Nicolás uy, hueluche si ya tiene la gran jugada hasta aquí, mire, ve mire, ve de volada se vende el fuego es bueno usted para juntar fuego no tiene que salir el humo ¿mande? no tiene que salir el humo si, casi no tiene no, casi no tiene donde salga el humo, vea no como que eso no es un hueco fue como allá allá en ese cuarto y allá donde dormía yo mire, como estaba hoy me salí para allí otro día se cae se le cayó el cuarto se le cayó el cuarto antes dicho y no me cayó el sitio o sea que esa pared está caída así está eso no me ha percatado mire 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 por lo mejor me salió y ya se cayó ala chica o sea que digamos 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 que hoy se salió y mañana se cayó este volado mire cómo está que terrible por poquito le cae encima don Nicolás listo este tontazo de esos en la cabeza lo mata uno no me no me libró eso y Dios lo libró es cierto es cierto imagínese que mire cómo está aquí dormía aquí dormía don Nicolás allí y el que se sale dice y el día siguiente se cae en la pared ¿cómo dice don Nicolás? ahhh 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 este es el antiguo pollo es que esta es la cocina yo cocinaba yo ajá voy a allí dormir y ahí dormiría y otro día me de secar y usted dijo me voy a pasar para allá sí me voy a pasar porque aquí se ve sí sí entonces voy a pasar otro día a secar se ponen donde nos estamos comiendo en otras paredes sí hombre una piedra de esa en la cabeza no ya no contara la historia no... mi don Nicolás y esto es es yerbabuena como se llama esto tío es la verdolaga ahh la verdolaga usted como verdolaga come frita con limón vea es rico y aquí tienen tomate enanito sea y lo que usted tenía la vez pasada este no maricela como se llamaba lo que él tenía por aquí el nombre al capa todavía tiene todas aquellas matitas que imagina tiene tiene aloe y tiene acapate tiene tomatitos tiene chipilines aquí tiene de todo bueno nosotros lo conocemos como sábila y eso es para que los de estómago y aquí tiene bastantes cositas curativas usted don nicolás en aquí estamos en la finca de tierra virgen don héctor anda ahorita encargando tortillas don nicolás ya junto a fuego para hacer el sopón allí las compañeras andan terminando de sacar los frijolitos de las vainas es de que vamos a hacernos un sopón de frijoles pero bueno nosotros aquí vamos a dejar este vídeo ya se cumplió el tiempo vamos a grabar es un vídeo cuando ya vayamos a hacer las tortillas porque hay que ir a traer tortillas hay que ir a traer este por ahí algún refresco o helado vamos a tener que bajar allá a la colonia que se llama tierra virgen así de que si te gustó el vídeo danos un like coméntanos compártenos suscríbete estamos aquí en la finca tierra virgen con los amigos don héctor y don nicolás cuídense mi gente y nos vemos en el próximo vídeo chau chau